¡Agua! Si vayamos para el Campo Santo, vamos a seguir fiscalizando y que se lleve a cabo y se haga... ...terrible, grande, porque llegar después de casi tres meses, andar por la ruta, ver a mi hijo, ver a mi familia, por allí los compromisos son deuda. Y así como yo digo algo, por ahí cumplo. Hoy me siento muy emocionado, nos acompañó a lo largo del camino. Salimos el 30 de marzo y hoy estamos culminando con esta...